El Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, que se encarga del cuidado de la salud de la mujer, desde el 2013 cuenta con servicios de medicina reproductiva donde se desarrollan y perfeccionan las técnicas más avanzadas de reproducción asistida para ayudar a parejas con problemas de fertilidad. Es un servicio de medicina reproductiva y un servicio interdisciplinario que es referente regional del NOA, de lo que es tratamiento de reproducción asistida, tanto de baja como de alta complejidad. El servicio cuenta con profesionales altamente capacitados y tecnología de punta, siendo considerado como uno de los mejores centros de fertilidad del país. Básicamente lo que se cubre son las necesidades de consultas para hacer el diagnóstico correspondiente y asimismo brindar los tratamientos que pudieran derivarse de esos diagnósticos realizados oportunamente. Desde su creación recibió más de 7.000 consultas, número que se encuentra en rápido aumento, ubicándolo entre los tres mejores del país. El turno puede ser un turno programado o una demanda espontánea. Lo tratamos de resolver en el día. Contamos con un equipo multidisciplinario y varios médicos que están especializados en fertilidad para que puedan atenderlas y puedan realmente poder satisfacer todas sus dudas y todos sus reclamos de sus necesidades para que puedan ser atendidas correctamente. El 30 de mayo nació la primera bebé gestada gracias a la fertilización in vitro, tratamiento realizado íntegramente en el Instituto de Maternidad, jerarquizando el área y dándole esperanzas a las parejas que por motivos de salud no pueden hacerlo. Sí, nosotros les recomendamos a todas las mujeres que después de un año de que estén buscando su embarazo se acerquen al servicio de fertilidad y allí van a poder recibir todo el asesoramiento, el diagnóstico y el tratamiento de alta tecnología con el que contamos. Junio es el mes del cuidado de la fertilidad y desde el Ministerio de Salud Pública, a través del Servicio de Medicina Reproductiva, acompañamos a las familias tucumanas a cumplir su sueño. Son sueños cumplidos, son muestras de la vocación que uno tiene al elegir esta profesión y a dedicarse a ese tipo de especialidad. Esta es una respuesta más de lo que quiere el sistema de salud del Ministerio, nosotros queremos dar respuesta a la gente que menos tiene, pero con la mayor tecnología y con estos resultados.